Ser el cantor del gauchaje a mi es un culto, es un credo Dios me apuntó con el dedo para cantarle al paisanaje eternamente de viaje y mi guitarra falsera parece que me dijera que hay que tener buen oído para escuchar los latidos y un corazón de madera con el gauchaje me adiestro por ellos estoy donde estoy me aceptaron como soy y yo como tal me muestro al cantor que ama a los vuestros el alma se le enriquece por ahí alguno aparece que con lo extranjero agorda el bolsillo se le engorda pero el alma se enflaquece y se le canta un trabajo y estoy con mi esencia viva ni un escador más arriba, ni un escador más abajo yo mantuve mi legajo y en quienes los que bajan hay que tienen coles, bajan los esclisas, cualquier nube yo saludo a los que suben y les pido a los que bajan alguno me ha sugerido no opinar contra el de arriba al pedo gastar saliva porque nos prestan oídos nunca me di convencido cuando recieron los males mis sueños, mis ideales andar bien por la vida y con el alma vestida de bellas prendas morales es mi deber de cantor interceder por los míos del dolor del cobrerío hago mi propio dolor si no miro en derrador, si es pobre no me importará si me meto en cosas raras y difamar a mi gente que alguien se pare de frente y que me escupa en la cara ¡Gracias!